¿Cómo empezamos con nuestros niños? Y bueno, y a raíz de eso empezamos a hacer niños de otras edades, se acercaron niños de otra edad porque querían jugar y pertenecer a un club. Y bueno, hoy en día tenemos 80, 90 chicos en total. Y bueno, ahí tenemos diferentes categorías, tenemos también las categorías separadas, ¿no? Y sí, es un grupo grande. No, nosotros no tenemos, siempre entrenamos acá en el polideportivo que pertenece a la municipalidad local. Y ahí tenemos los días programados de entrenamiento que tenemos dos veces por semana y un tercer día. A veces lo hacemos en las canchitas barriales, ese día, ese fin de semana, ¿no? Por el momento no tenemos un lugar, un espacio propio. Acá trabajamos con chicos de muy bajos recursos. Y tengo también criollos y guichí. Sí. Y la verdad que la mayoría son de muy recursos, ¿viste? Y bueno, las remamos con errores, con aciertos. Y gracias a Dios, estamos y vamos creciendo todos juntos. Tengo solo dos ayudantes que, bueno, esos dos ayudantes que hace poco que tengo, ¿no? Que sí, tengo un amigo, un profesor de educación física, el señor Federico Chagín. Que él estuvo colaborando de la parte de preparación física con los chicos de hace mucho de que casi hemos creado el club. Y hasta la fecha lo viene haciendo. Después tengo dos chicos ayudantes que, un criollo y un guichí, que le solicité a los representantes, a las autoridades representantes de acá al pueblo a desarrollo social. Que ellos me abecaron, dos chicos, para que trabajen con nosotros. Y gracias a esos ayudantes estamos bien. Tengo un grupo de padres que trabajamos a pulmón, que hacemos eventos, hacemos beneficios. Y gracias a eso podemos comprarles alguna camiseta, comprar los insumos, los materiales. Y también poder tener fondos. A veces necesitamos salir a competir y tenemos que tener. Y la verdad que con eso andamos justos, siempre haciendo eventos, tratando de poder hacer fondos para tenerlo bien a nuestros niños. ¡Gracias!